En Huelva, vean, estamos en un lugar muy privilegiado, estamos en el Monasterio de la Rávida, si no me equivoco, Lorena, caballero, bueno, con esta belleza y esta moda flamenca. Esta, bueno, enamorada de este arte paz y enamorada, como tú bien dices, del sitio. Nos encontramos efectivamente en el Monasterio de Santa María de la Rávida, en Palos de la Frontera, y además en un desfile espectacular que se va a hacer por streaming, por el canal de YouTube a las nueve de la noche, pero nosotros, claro, que nos ha dado el privilegio de disfrutarlo ahora, en directo y en exclusiva, para todos los andaluces, Fernando, y que ha sido la Agencia Aquila con Huelva Flamenca la que ha hecho este Rocío Siempre Rocío, ¿no? Sí, hemos querido hacer un homenaje a este Rocío de Esperanza 2021 y la Agencia Aquila y Huelva Flamenca, pues hemos apostado por el Monasterio Santa María de la Rávida, que como habéis visto, es espectacular. Y hemos querido también aportar nuestro creyente de donera al sector de la moda flamenca, que tan mal lo está pasando. Bueno, 16 diseñadores en los que, vamos, no puedo nombrar a todos, pero espectaculares diseños. Bueno, espectaculares diseños y cosas para cada momento de Rocío, ¿no? Para cada momento de Rocío puede lucir el traje de flamenca que quiera, hay bastantes colores. En su caso, por ejemplo, ¿en qué lo has diseñado? Pues mira, precisamente el que va saliendo ahora mismo es el mío, que está diseñado porque está inspirado en la tradición, se llamaba tradición, entonces está inspirado en distintas épocas desde el traslado primero de la Virgen hasta la actualidad. Qué precioso, ¿a cuál más bonito? Bueno, y el que estamos viendo, qué preciosidad. ¿En qué se basa? ¿En el camino, en el Rocío, en la aldea? Hombre, la moda de Huelva está muy inspirada en las romerías y en el Rocío. Entonces hay trajes para el camino, como lo ves, que hay trajes que son muy de camino. Bueno, hay trajes también para la noche del sábado, trajes para la función más importante que se dan en el Rocío. Y bueno, hay una representación de todos los tipos de trajes para cada momento en las romerías y en las fiestas de Huelva. Bueno, vamos a seguir preguntando porque ¿en qué se inspira uno para hacer estas bellezas? Es que qué originales. Me parece un timón, ¿verdad? Sí, son muy originales y la verdad todos muy diversos. Manteniendo el estilo de lo que es el Rocío, el camino y demás. Y la inspiración, pues eso, es Huelva. Huelva por sí sola es fuente de inspiración. Qué bonito. Qué más que eso. Y los colores también, que se destacan. Sí, los colores de su cuenta que Huelva es... Colorido, ¿verdad? Y sobre todo ese Rocío que estamos de esperanza ahora. Necesitamos un poquito de luz y de color maravilloso. Sobre todo porque veo también mucha falda, mucha camisa. Sí, hay dos piezas porque de verdad que son muy rocieros y te permiten jugar con mucha variedad de tejidos y de coloridos y cortes. Por ejemplo, en este caso, que hay cortes muy diferentes. Qué preciosidad. Y los colores y sobre todo esos adornos rocieros que nos faltan. Sí, además que ese bolso de cuerpo le da ese punto para el camino, rociero, que conjuga muy bien con el resto del vestido y del conjunto. Y sobre todo que se ven muy ligeros. Por ejemplo, en este caso la falda se veía muy ligera. ¿Ese también que estamos viendo? Ese también. Por ejemplo, que la vemos muy ligerita, como de seda, ¿no? En este caso ese es el mío y esto está inspirado sobre todo en el camino, que para mí es lo más bonito, lo que más se vive con nuestra gente, con nuestra alegría y con lo que nos gusta. Los diseñadores también son rocieros. Hombre, claro. Yo empecé desde chica, entonces yo soy rociero y me inspiro en lo que yo vivo y lo que me gusta. Va recogiendo ideas del camino, ¿no? Me imagino que todas estas obras, hombre, va recogiendo ideas del camino por los colores que a cada uno le marca o más le marquen o sean también de que se lleven ahora. Sí, claro. Ahora mismo, yo creo, por la época que estamos, necesito mucha alegría, necesitamos mucho color y que se viva el próximo rocío, que si Dios quiere, o sea, para el año que viene con más ganas que nunca. Oye, qué elegante. Estos, por ejemplo, son diseños de este año pensados para este desfile, por ejemplo, este es muy de noche. Claro, por eso te digo que cada uno está para un momento determinado de rocío y es lo bueno que tiene el rocío, que vivimos por la mañana, lo vivimos por la noche, por la tarde, un camino, un rosario y tenemos que tener un vestimiento para todo el momento. Oye, qué bonito. Este también sería para el día. Me encanta a mí, ¿eh? Sí, porque mira, es ligero y es fresquito. Y el verde, ¿no? Es precioso, es precioso. Además, los colores, lo que sí estoy viendo, Paz, son muchos tonos también pasteles, claritos. Sí, pues, tanto se llevan los pasteles como se llevan los colores fuertes y alegres. Para eso, porque hay muchos momentos de cada día. Hay otras provincias que son más ferias y ya tú sales mañana hasta por la noche. El rocío es diferente, es una romería que se ve de otra manera. Y además, el amarillo, ¿verdad? Que es muy rociero también. Sí. Muy rociero. Y además queda precioso. Oye, pues, qué alegría de que, bueno, de que se muestre la moda flamenca onubense de esta manera, con esta clase. De verdad que es que, ¿a cuál más bonito? Hombre, cabe destacar que la provincia de Huelva es la provincia que mayor número de diseñadores de moda flamenca posee a nivel nacional. O sea, que la industria de la moda flamenca en Huelva mueve muchísimos millones de euros al año. Bueno, pues, ojalá que se pueda recuperar el sector, que es lo que necesitamos, visibilizarlo porque arte es lo que estamos viendo ahora mismo, esta imagen, este desfile y que se celebra y que hoy, bueno, pues, le mostramos aquí, en Andalucía Directo y con este rocío de esperanza que estamos viviendo. Precioso, 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 el desfile improvisado que nos han hecho para nosotros. Ya saben que ahora lo van a retransmitir en streaming a través del canal de YouTube. Gracias por este desfile. Vamos ahora a Jerez de la Frontera.